La decisión del juez se basó en que los imputados no habrían cometido el delito de agrupaciones ilícitas porque según las pruebas presentadas en todas las reuniones que sostuvieron dentro de los penales en donde estaban recluidos los pandilleros, estuvieron presentes agentes del Estado. El juez también aseguró que los responsables de esta tregua fueron el expresidente Mauricio Funes y el exministro de la Defensa David Munguía Payés. La Fiscalía General de El Salvador había solicitado penas máximas para los implicados asegurando que durante las treguas las pandillas se habrían fortalecido. Además, aumentaron las extorsiones, la adquisición de armas y se incrementó el número de personas desaparecidas. Sin embargo, el expresidente Funes aseguró que en 2016 la tregua había disminuido los homicidios en el país y negó que su gobierno había pactado con criminales. Sin embargo, las pruebas públicas y notorias una vez concluidas la tregua dieron cuenta de que durante 2012 y 2013 las pandillas lograron que las autoridades suspendieran los registros a las visitas en centros penales, que se ingresaran aparatos de sonido, enseres y accesorios como refrigeradoras, cocinas eléctricas, juegos playstation y televisores. Además, recibieron el apoyo de las autoridades penitenciarias para llegar a influir en el traslado del director de un penal y de cabecillas a penales de menor seguridad, todo a cambio de cesar los asesinatos. Tres, dos.